El primero que nos va a acompañar es Patricio Navia. Patricio es politólogo, es profesor asistente adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos de la New York University y es profesor de Ciencia Política del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Es autor del bestseller Las Grandes Alamedas, Chile post-Pinochet 2004 y coautor de El Gobierno de Ricardo Lagos, La Nueva Vía Chilena al Socialismo. Es columnista de los diarios La Tercera y aquí en Buenos Aires, del Buenos Aires Herald y es miembro del Consejo Académico de Cátedra. Vayan imaginando las preguntas a partir de la exposición de cada uno, como dijo Gabriel, de más o menos 20 minutos y este es el papelito en donde, con letra clara de imprenta, después le pueden pasar a Gabriel que me lo va a hacer llegar para la ronda de imprentas. Así que, Patricio, un gusto escucharte y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. A mí, en estos 20 minutos, me toca hablar de Chile. Quiero poner o contar lo que ocurrió en Chile en una perspectiva de tiempo desde el retorno a la democracia en 1990. De hecho, simbólicamente, el cobre es la principal producción de Chile y podríamos decir que Chile ha pasado de ser un país que producía lincuentes de cobre a producir esto que hay rebajo, que es concentrado de cobre, que junta cobre, moniteno, oro, plata, lo habían concentrado con una mezcla mucho más diversa, bastante más compleja, que tiene características distintas a lo que hay en el que hay. En cierto modo, esto refleja el hecho de que la sociedad chilena se ha diversificado, devolucionó mucho en estos últimos 20 años, y eso significa que los viejos problemas ya no existen, ahora tenemos nuevos problemas, y son problemas propios con la sociedad de clase media. No son problemas de pobreza, son problemas de educación. No son problemas de marginalidad en los sentidos tradicionales, son más bien problemas de oportunidades para poder materializar esta promesa de mayor inclusión social. En Chile soy mucho más diverso, más plural e incluyente de lo que nunca fue en su historia, les voy a mostrar algunos datos, aunque sigue siendo un país profundamente desigual, con una salvedad que no es una salvedad trivial. Muchos de los países de América Latina hoy son más desiguales de lo que eran hace 20 años, incluido Argentina. Chile, en cambio, va en la dirección correcta, va en una dirección positiva. Sigue siendo muy desigual, pero va avanzando en la dirección correcta. Es menos desigual que hace 20 años, es menos desigual que hace 10, es menos desigual que hace 5, es menos desigual que el año pasado, y el próximo año va a ser menos desigual de lo que es hoy. Hay mejoras sustanciales en las condiciones materiales de vida de la población, eso es innegable, de hecho el país nunca estuvo mejor que hoy, nunca estuvo tan cerca de ser un país desarrollado, pero naturalmente se implica riesgos distintos, el principal es caer víctima del propio éxito de Chile. De hecho, pasarle la historia como un país que encontró una receta exitosa de crecimiento, pero si no es capaz de reducir la desigualdad, puede extraviar el camino al desarrollo. 20 años de éxito son muchos más éxitos que su fracaso desde el fin de la dictadura en 1990. Cada indicador, y vamos a ver algunos ahora en los relevantes, muestra la misma foto de mejoras. Hizo la transición de país pobre a país emergente, una transición que no ha sido fácil, pero es una transición que no ha hecho nadie en América Latina, de hecho, recientes títulos de libros sobre América Latina en Estados Unidos subrayan bastante bien la visión que se tiene de la región en el mundo, de Forgotten Continent, el continente olvidado, o Left Behind, los que se quedaron fuera. Y creo que Chile tiene la oportunidad de convertirse en la primera nación de América Latina que lleguen a ese nivel de desarrollo con posibilidades reales. ¿Cómo se logró? Durante 20 años Chile tuvo gobiernos liberales progresistas, de hecho, desde el retorno a la democracia hasta Maxwell en el 2010, Chile fue gobernado por una coalición de centro izquierda, liberal y progresista, amistosa con el mercado, y con un énfasis muy claro en el gasto y la protección social, lo que vieron en llamar una economía social de mercado, o, como alguna vez lo dijo, probablemente sin reflexionar demasiado, el presidente Patricio Elwin, el primer presidente de la democracia, neoliberalismo con rostro humano. Pero es una economía abierta al mundo, no cabe duda, promotora de exportaciones, pero también de libre mercado, abierta a las importaciones, muy, muy competitiva, sin grandes disorsiones de precios y sin regulaciones excesivas. En el balance de las regulaciones, probablemente Chile está del lado de las regulaciones insuficientes, no de las regulaciones excesivas. Las políticas sociales focalizaron el gasto público en los quintiles de menores ingresos, en los dos quintiles de menores ingresos. Todo el gasto público busca ir a ese 40% de personas con menores ingresos. Ahí, por ejemplo, hay ciertas cosas que parecen para muchas personas extrañas en Chile, desde el altísimo costo de un pasaporte, por ejemplo. Pero bueno, pasaporte lo sacan los quintiles de más arriba, no lo sacan los quintiles de más abajo. Luego el Estado no tiene para qué subsidiar a los quintiles de más arriba. O las carreteras, que en muchos casos son privadas, pues las carreteras las usan los que tienen automóviles, que en general permanecen a los quintiles de más arriba, no a los quintiles de más abajo. El Estado licita carreteras en los lugares donde parecha la playa o la nieve, y a su vez construye carreteras en los lugares que usan las personas de menos ingresos, de tal forma que los recursos del Estado se concentren fundamentalmente en las personas de menos ingresos. El gran ejemplo y debate reciente sobre esto es la educación. La educación no es gratuita precisamente porque la posibilidad de ir a la universidad aumenta a medida que aumentan los ingresos familiares. Luego, si la universidad fuera gratuita, estamos subsidiando fundamentalmente a los hijos de personas de más ingresos que son los que tienen más probabilidad de ir a la universidad. Lo que hace Argentina, por ejemplo, o por cierto lo que hace Brasil, que es subsidiar con lo que hace Uruguay, o casi toda América Latina, universidades gratis, pero como va solamente o fundamentalmente la gente de más ingresos, los hijos de las familias de más ingresos, entonces un subsidio de todo el país para la gente que ya tiene más dinero. En el caso de Chile, las políticas sociales de los gobiernos de centro izquierda fueron para subsidiar a los quintiles de más abajo. De hecho, las personas que vienen de los dos quintiles de más abajo que sí logran ir a la universidad, van a la universidad gratis. Y los que están protestando ahora en Chile son los dos quintiles del medio, que no tienen suficientes ingresos y que ven que la universidad está muy cara y ahora el Estado va a tener que hacer algo para tratar de buscar algún tipo de subsidio, préstamo garantizado para esas personas también. Pero el principio básico es muy simple. Las políticas sociales se tienen que concentrar en las personas de menos ingresos. Luego hay que subsidiar la demanda, no subsidiar la oferta. Si uno subsidia el gas, le está dando gas subsidiado a todos aquellos que usan gas. Y aunque los pobres usan gas, los ricos usan más gas por cabeza, por lo tanto está subsidiando más a los ricos que a los pobres. Pero proponer esas políticas, que tienen mucho sentido, como supongo que varios de ustedes sabrán por la experiencia comparada, resulta bastante más difícil de implementar, precisamente porque son las clases medias en las que demandan muchos de estos subsidios y ese es uno de los problemas que ha tenido Chile. La parte positiva de esto es que logras efectivamente reducir la pobreza, como vamos a ver en un minuto. Y aquí solo quiero mostrar un par de cosas generales desde comienzos de los 90 hasta 2010 y desde 2009, que fue el último año de gobierno del centro izquierdo. El país se desarrolló, no creció mucho, las tasas de crecimiento son propias de sociedades un poco más desarrolladas. El PIB per cápita en Chile nominal aumentó mucho, el real se triplicó en estos 20 años en una situación bastante estable. De hecho, en el ranking en el mundo, Chile mejoró bastante, pasó del lugar 71 al lugar 39 en per cápita. Otros indicadores, desde mortalidad infantil, que ya era bajo, pasa a tener mortalidad infantil bastante mejor que el promedio, de hecho, mejor que el promedio de la BSD. Y la tasa de crecimiento poblacional, de nuevo, que facilita hacer muchas de estas políticas sociales. Y la cobertura educacional, que avanzó mucho hacia la universalidad, tanto en primaria como secundaria, y de hecho en educación terciaria, educación superior, más del 55% de la gente en edad de ir a la universidad en Chile está actualmente en universidad o algún instituto superior. No hay ningún país de América Latina que tenga tasas así de altas. Y de hecho, esa es una de las razones por qué en otros países se pueden dar el lujo de hacerlo gratuito y en Chile sería realmente imposible hacerlo gratuito, dado que hay tanta gente que ya está con acceso a esa universidad. Tal vez este es el gráfico que mejor muestra lo que ha ocurrido en Chile desde el año 50 hasta el 2010. Nos muestra el PIB per cápita en dólares reales del año 2000. Y en general nos muestra que Chile fue un país que estaba en el promedio de América Latina. Y luego, desde los 70, por buena parte de la dictadura estuvo por debajo del promedio de América Latina y a partir de mediados, de fines de la dictadura militar, comienza este proceso de crecimiento sostenido que lo convierte en el país que más ha crecido en los últimos 20 años. Y ese punto es clave. Hay países que tienen récord que son los que más han crecido en los últimos 5, 10 años, pero tomar un horizonte de tiempo un poco más largo nos permite que los países no puedan jugar con esto desde la última crisis que crecimos mucho. Y es un argumento que escuchamos mucho en América Latina. Históricamente, Chile era muy procíclico. Lo que ustedes ven acá es un gráfico de las tasas de crecimiento del país desde el año 60 en adelante. Y lo que veíamos siempre es que en los años que la economía mundial iba bien, a Chile le iba muy, muy bien en buena parte producto del cobre. Y luego cuando la economía mundial caía, Chile caía mucho más en buena parte porque la demanda por el cobre disminuía y el Estado ya no tenía los recursos de cobre para hacer el gasto público que hacía en los buenos años precisamente en los años cuando más se necesitaba gasto público. Cuando el Estado más necesitaba ya no tenía la plata y por lo tanto el país era muy, muy procíclico. Son días mucho, mucho más que el resto del mundo cuando la economía andaba mal y eso ocurrió en los 70, en los 80, una gran, gran crisis y luego a partir de los 90 se adotan políticas que son muy contracíclicas. Esto es en los años que el mundo crece mucho, la política económica es bastante austera, ahorra bastante dinero y así en los años que el mundo no crece tanto se entra a subsidiar el gasto público para que el país pueda tener mayor demanda más consumo y eso le ha permitido al país tener tasas de crecimiento positivas todos los años salvo uno salvo dos de hecho desde el año 85 en adelante. Los dos años de tasa de crecimiento negativo fueron 1,5% de crecimiento negativo. Este crecimiento sostenido positivo es lo que hace posible los programas sociales. ¿Cuáles son los logros de esto? Las tasas de pobreza han disminuido sustancialmente en Chile de hecho la discusión en Chile es bueno tenemos que establecer un nuevo mecanismo para medir la pobreza porque con el mecanismo actual muy pronto vamos a llegar a niveles de pobreza que son cero de hecho la discusión actual es cuándo vamos a adoptar los niveles de pobreza de los países OSD que en este caso llevarían la pobreza de Chile del 15 al 28% pero son niveles de pobreza equivalentes a los niveles de pobreza que se usan en Europa. Hoy hay un gran problema pendiente naturalmente en la desigualdad pero aquí quiero mostrar unos datos estos son quintiles dividimos el país en grupos cinco grupos de 20% cada uno el año 90 el quintil de arriba el quinto quintil ganaba 17 veces más que el primer quintil esto se ha reducido sustancialmente en los últimos años gracias a políticas sociales bastante focalizadas y a los efectos de estas políticas sociales focalizadas si uno focaliza políticas en educación vas a empezar a ver los resultados en 12 o 16 años no lo vas a ver en los primeros años hemos visto reducciones significativas en desigualdad en los cohortes más jóvenes aquellos que sí tienen acceso a la universidad las diferencias de educación por ejemplo entre las personas que tienen más de 50 años son de los profesionales hasta gente que no terminó la enseñanza básica que tiene sexto año completo y en cambio entre los grupos menores de 40 años las diferencias son entre los que tienen título profesional y los que terminaron los 12 años de educación que ya es casi universal esto naturalmente genera un país de clase media y no es la clase media idealizada de otrora de la sustitución de importaciones que conocimos en Chile y también en el resto de América Argentina es una clase media de verdad que no vive de los subsidios del Estado sino que fundamentalmente trabaja en el sector privado la clase media alcanza a los 2 y medio casi los 3 quintiles de más arriba y es una clase media que tiene aspiraciones sueños y crecientemente capacidad de consumo propia que es muy importante si quieren conocer la clase media de Chile les presento a Camila Vallejos esa es la clase la líder del movimiento estudiantil es una líder de clase media es impresionante cuando la gente se alimenta bien va a la universidad para no es un dato que les muestro acá pero el tamaño promedio de los jóvenes chilenos de 18 años aumentó en 11 centímetros en los últimos 22 años y eso gracias a naturalmente que el país pasó de ser un país de pobreza a un país que focalizaba los recursos en los sectores más necesitados ahora la clase media naturalmente aspira a ciertas cosas y aspira a tener acceso estos datos eran del 2007 40% de la gente de la edad respectiva está en la universidad los datos de 2010 ya son 55% en buena medida porque a partir del 2006 se creó un nuevo sistema de crédito universitario que tiene tasas relativamente altas que son la causa de las protestas ciudadanas ahora pero son protestas post ingreso a la universidad se abre la puerta a la universidad la gente entra a la universidad y una vez dentro dicen para estoy cargando con una mochila muy pesada de deuda quiero que me arreglen esta situación y es razonable que lo hagan y probablemente si existe suficiente dinero para hacer eso o parte de eso pero es precisamente producto de este ingreso masivo de gente a la universidad que estamos viendo las protestas que estamos viendo ahora el 70% de los alumnos universitarios son primera generación universitaria el sueño de la universidad es un sueño relativamente posible las diferencias de ingresos entre las personas más jóvenes son sustancialmente inferiores que las diferencias de ingresos entre las personas entre las personas mayores la universidad la educación en general representa el símbolo y la realidad de la movilidad y eso es lo que hemos estado viendo en Chile en los años recientes esto es solo para mostrar las tasas de crecimiento de los ingresos de los distintos desiles en Chile los desiles de más arriba son los más pobres los desiles de más abajo son los más ricos y las tasas de crecimiento de ingresos de los desiles de más abajo son bastante mayores que las tasas de crecimiento de ingresos de los desiles de más arriba esto por la incorporación de la gente al mercado laboral y por las mejores condiciones de educación que tienen las personas podemos anticipar que en 10-15 años las tasas de desigualdad en Chile van a ser sustancialmente menores a las tasas de desigualdad en Argentina así como vamos en dos años más se cruzan en 10 años más Argentina es Chile hoy Chile es lo que Argentina alguna vez fue datos de esperanza de vida al nacer nuevamente mejoras sustanciales vean ustedes los datos de ambos sexos de esperanza de vida el año 80 70 años el año 2010 ya casi 80 años 10 años adicionales de esperanza de vida esto es fundamentalmente mejor alimentación acceso a mejor salud y también a mejores trabajos estos son datos que no me voy a depender pero son todos datos que muestran sustanciales mejoras en lo que ha pasado en Chile hay una serie de cambios culturales y pensar Chile 20 años después de lo que era cuando se recuperó la democracia muestra a un país que ha mejorado mucho que es prácticamente irreconocible después de lo que ocurrió este es un dato que a mí me parece muy muy fascinante históricamente en Chile el rating de las telenovelas que se daban a las 8 de la noche sumaba casi 80% la gente llegaba a sus casas o estaba en sus casas veía telenovelas esto es el año 2000 hasta el 2004 ya en 2008 el rating ha caído a 59% la penetración de la televisión por cable del acceso a internet hace que la gente tenga muchas otras oportunidades opciones que antes simplemente no tenía y son fenómenos relativamente recientes ahora el peligro de la complacencia quiero usar una metáfora en cierto modo parte de los problemas que tiene Chile son similares a los problemas que tienen los pacientes que llegan por sus propios medios a la sala de emergencia de un hospital y ven primero a otros pacientes que tuvieron ataques cardíacos accidentes vasculares accidentes de tránsito riñas callejeras este es nuestro paciente llega con dolor de pecho se hace los exámenes y le dice mira tienes mucha azúcar tienes colesterol tienes demasiado estrés tienes sobrepeso haces insuficiente ejercicio si no corrigen todos estos problemas vas a tener problemas de verdad en 5 3 o 5 años este paciente cuando sale de ahí su condición física no había cambiado en nada respecto a lo que era el día anterior pero ahora está consciente de cuáles son sus problemas porque lo sabe parte de los problemas que enfrenta Chile ahora es un problema resultado de eso sabemos cuáles son los problemas de desigualdad en la educación porque hacemos exámenes hacemos test regulares que son bastante buenos eso no lo sabemos en muchos otros países de América Latina simplemente porque no hacemos los exámenes luego el conocimiento puede hacerlos un poco más tristes si salimos preocupados del hospital porque ahora conocemos nuestro nivel de colesterol antes lo teníamos igual que ahora pero simplemente no lo conocíamos y voy a avanzar bastante rápido en los 5 minutos que me quedan para discutir algunos problemas y desafíos que enfrenta Chile hoy dado los éxitos de los 20 años uno de los problemas fundamentales es un país que envejece como muchos otros países de América Latina y que naturalmente tiene luego problemas para en el mercado laboral hay una demanda grande por inmigrantes en Chile y felizmente tiene un problema solucionado que es el de las pensiones dado que las pensiones dependen de ahorros individuales hay una planificación bastante más exitosa o que probablemente va a ser más exitosa en los próximos 30 años para hacerse cargo de las pensiones un problema que muchos de los otros países de América Latina no tienen muy bien solucionado de hecho esta pirámide de población es bastante similar a lo que está pasando en varios otros países de la región que presentan problemas hacia adelante respecto al financiamiento las casas de crecimiento poblacional han disminuido mucho en el promedio de hijos por mujeres en Chile para todas las mujeres menores de 40 años ya es de 1,9 o sea no hay tasa de reemplazo es bastante menor para las mujeres mayores de 40 años es de 2,5 hay una diferencia cultural gigantesca que nuevamente da cuenta de esta consolidación de la concepción de clase media en el país hace 40 años o 30 incluso 20 años atrás la mitad de las mujeres chilenas de la edad de Camila Vallejos tenían al menos ya dos hijos hoy día están protestando en las calles implica una noticia positiva puede ser negativa y difícil para el gobierno que no sabe cómo reaccionar pero para la sociedad termina siendo bastante positiva son sueños de clase media que reflejan en buena medida los éxitos de los últimos años hay también una serie de desafíos democráticos en Chile el proceso de consolidación democrática nunca termina es un proceso permanente y tenemos una serie de cosas que en Chile se precisan tuvimos por fin después de 20 años alternancia en el poder la coalición de gobierno perdió las elecciones y no obstante hemos tenido un país relativamente tranquilo y una democracia que se ha consolidado pero hay una serie de reformas en particular en transparencia y en gastos de campaña que son claves me voy a saltar algunas de estas cosas simplemente porque se me está acabando el tiempo y quiero terminar con esta sociedad chilena que evoluciona y que constantemente cambia siempre con una hoja de ruta clara hacia el desarrollo y hay algunas cosas que sí son distintas y que hacen que tal vez la gente que está mirando a Chile o crea que hay demasiado desorden en Chile o que las cosas no están andando bien estas fotos me encantan estas dos fotos presentan al presidente Piñera abrazando a un poblador y luego a la presidenta Bachelet abrazando a una pobladora ¿Quién cree que ustedes está más preocupado del poblador? Piñera está mirando al siguiente poblador a quien va a abrazar y Bachelet está realmente preocupada de las personas Chile no tiene un problema de sistema o de modelo Chile tiene un problema político es un problema político que se reduce si se quiere a la inhabilidad sorpresiva inhabilidad del presidente Piñera y de su gobierno de hacerse cargo de los problemas que enfrentaban y en buena medida creo que esta foto refleja bastante bien el porqué los niveles de aprobación a Michelle Bachelet eran 80 y los niveles de aprobación a Piñera están en 25 pero así todo Chile enfrenta desafíos complejos pero son propios de una sociedad que ha avanzado y se ha desarrollado son desafíos de clase media educación no pobreza y desafíos de una sociedad que avanza desigualdad versus insuficiente cobertura y desafíos de una sociedad con altas expectativas hacia adelante son desafíos complejos pero son de los buenos desafíos con 20 años de gobierno de centro izquierda con una economía social de mercado muchas cosas cambiaron en Chile son las preocupaciones y desafíos que enfrenta Chile ahora de otro orden la sociedad es mucho más compleja y por lo tanto las soluciones son distintas son bastante más complejas pero aún así es mejor estar en esas ligas mundiales que en las ligas menores aunque estas ligas mundiales requieren mucho más esfuerzo mucho más preparación mucho más trabajo y demandas que son mucho más difíciles de satisfacer muchas gracias aplausos 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 chau